Y el 40 Music Award es para... ¡Ve Tangana! Artón Álvarez Alfaro, Pucho, Tanguy, Tony. ¡Ve Tangana! Con Antes de Morirme y Mala Mujer, sus dos canciones más populares, ha llegado a convertirse sin duda en el tipo del momento. Máximo exponente del nuevo rap en España. ¡Muy buenas noches, Madrid! ¿Cómo estáis? Bueno, todo el mundo que me quiere y al que yo quiero, ya saben que les quiero, así que me voy a saltar los agradecimientos. Yo vengo de un mundo, el underground, no sé si habéis oído hablar de él. Yo vengo de otro mundo que se llama la música urbana en España. Creo que todos sabéis lo que está pasando a nivel global con la música urbana. Creo que este es el momento de que lo que está pasando en el mundo pase aquí. Yo solo soy uno, pero hay mucha gente ahí detrás. Sé que aquí hay gente influyente de la música hecha en España, también artistas. Yo os invito a que entréis en nuestra escena y a que ampliemos un poquito esto. Que haya más mesas el año que viene, ¿vale? Muchas gracias por haberme temido. Un besito a todos. AGZ para siempre. Gracias, Madrid. Mala mujer. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel. ¿Cómo dices? Mala mujer. ¿Cómo? Mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel. ¿Cómo es? Mejor a un milete de veces. Mírate una vez. Que iba a mirar ese rastro que da tu dolor. Solo perdido en la calle. Perdido en la calle. Sintiendo que cualquier brisa me arrastra tu adiós. Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido. Y bailo borracho perdido y tus uñas de gel. Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido. Y bailo borracho perdido y tus uñas de gel. ¿Cómo es? Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel. Y ahora estoy expresa de gel. ¿Cómo es? Es expresa de gel. Taino borracho perdido y tus uñas de gel. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo y tus uñas de gel. Estaba sonante mal de la piel. Un golpe de sudor empapando mi frente. Me brillaba en la suña, la miraba en la gente. La melena está aquí bien alta en un tono. Pasía despacito el ritmo de la canción. Estaba en la camina preparando el sol. Pero quería bajarme y arrancar el tronco. Cuando la viva y la suya. Estaba como por tanto. Cuando la viva y la suya. Estaba como por tanto. Estaba como por tanto. Pero quería bajarme y la suya. Estaba como por tanto. Estaba como por tanto. Estaba como por tanto. Tu no eres una ladrona. Que me ha llevado a la ruina. Te ha llevado mi corazón. De orgullo mi pasta. Mi paz y mi vida. Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus sueños de ser Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus sueños de ser Muchas gracias, Madrid Ajeceta para siempre Os quiero Quiero ruido para mis malas mujeres Hasta siempre